Ahocha.info Ahocha.info Venimos a denunciar la agresión sexual perpetuada el lunes 22 contra una compañera nuestra. Decimos agresión sexual porque fue un acto, por supuesto, no consentido, que ha causado un daño, por eso la calificamos como agresión, y sexual por la tipología de la agresión. En este caso también ha fallado el protocolo, no ha habido asistencia a esta compañera por parte de la empresa, se le dejó sola a las 10 y 40 minutos, que no había ni Dios en la calle, porque ya sabemos que a esa hora en Iruña no hay nadie porque todo el mundo ya está recogido, pues se le dejó sola y sin poder pedir ayuda a nadie. Entonces insistimos en los protocolos y en que mancomunidad, por eso nos juntamos siempre aquí, que al final es la garante obligue a la empresa a llevar los protocolos a cabo. Por todo ello queremos pedir, por un lado, y que se clasifique este hecho como agresión sexual, por otro lado queremos pedir a las instituciones que actúen en consecuencia a todo esto, a que activen protocolos, a que no nos dejen en ese estado de indefensión y que cojan cartas en el asunto. Pedimos también a TCC, que es la empresa gestora de los autobuses, que siga trabajando en este tema, estamos trabajando activamente, antes de que ocurriese este tema, dentro de esta comisión de igualdad, en actualizar planes de igualdad, en activar protocolos, no queremos que esto se quede aquí, sino que se siga trabajando en ello para que hechos como estos no se vuelvan a dar. Queremos dejar bien claro que ha sido una falta de voluntad total de la empresa y de mancomunidad, que al final es la garante de que la empresa cumpla con los protocolos y con todas las obligaciones legales para la plantilla. ¡Gracias!